Las tradiciones que vive cada municipio conmemorando el inicio de independencia son diferentes, cada una tiene un toque especial. En Texcaltitlán, además de llevarse a cabo una respetuosa ceremonia con honores a la bandera, así como un desfile donde participan las escuelas de la cabecera municipal, la gente combate en una guerra de harina. Una batalla que, como indica el alcalde Dante Lujano Huerta, es ya característica y tradicional. Ya es de costumbre, tradición, eso ya viene de años y bueno, pues esto lo estamos festejando y no queremos que se pierda. Es una forma de representar a lo que fue el movimiento del inicio de independencia en nuestro municipio y cada año se hace lo mismo, yo creo que esta tradición está muy arraigada. En este 204 aniversario de la independencia, los texcaltitlanenses no pelearon con balas ni rifles, sino combatieron en una gran batalla con puños de diversión. Todos contra todos, como si fuera una guerra interna, como te lo comentaba hace ratito, en cuestión de como si fueran balazos o balas o machetazos, lo utilizamos nosotros la harina. Cada martes en Texcaltitlan ya también es tradición que se instale la placita. Pese a ello, la gran fiesta no pasó de largo. Aquí se hace el tianguis todos los días martes, pero pensaron que no se iba a hacer. Y gracias a Dios, bueno, y esto no tenía que quedar atrás y no por un día, o por los comerciantes, no íbamos a festejar este día. La cooperación y participación de la gente, gracias a la cercanía de sus autoridades, han hecho que este festejo no pierda su esencia. Nosotros nos apoyamos tanto de las personas que hacen el pan, como las personas que hacen muebles, ellos nos ayudan a hacer artesanías para que este día se le repartan a la gente. El recorrido dura poco más de una hora, donde panaderos y muebleros regalan pan y piezas de madera. Más o menos participamos entre 20 panaderos para aventar el pan y son más o menos unos cuatro bultos de harina que se regalan para toda la gente que viene al desfile. Es también donde las mojigangas hacen su aparición, recorridos que culminan con la participación de los jóvenes y niños en el palo encebado y una gran comida que es otorgada por el ayuntamiento municipal. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.